Vigliano, observa su reloj, y comenzó el partido. El pelotazo de Ingrao, para Merlo. Era para Descud, ganaba Sacanti, corre Carranza. Hasta ahí llegaba Escalante, ahí saque de costado que favorece a Quilmes. Racing en el arco, Roa, número 2, Borelli, 3, Ventoso, 4, Sacanti, 5, Basualdo, 6, Marcelo, José Benítez, 7, Claudio García, 8, Marini, 9, Abaurre, 10, Rubén Paz, número 11, Carranza. El técnico, Osvaldo Sosa. Y esta es la formación de Quilmes, para enfrentar al Racing Club de Avellaneda. En el arco, Silva, número 2, Escalante, 3, Merlo, 4, Vivas, 5, Rodríguez, 6, Ingrao, 7, Delfino, 8, Vanemirac, 9, Decud, 10, Marcelo Benítez, número 11, Comiso. El técnico, José Manuel Ramos Delgado. Benítez, el centro, el cabezazo, Roa, había sido de comiso, Delfino que no puede, Rubén Paz que la quiere sacar, la sacó, sigue Benítez, insiste, el rebote, y hay tiro de esquina. Vivas, Vanemirac, casi la pierde, la perdió, García, de primera para Rubén Paz, atención con esta Rubén, 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 gol, 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 gol. Gol de Racing, Gol de Racing, Rubén Walter Paz, toque suave de zurda, 1 para Racing, 0 para Quilmes. Escalante, Rodríguez, comiso es para Decud, se acomoda Decud, basta el fondo, echó el centro, atención con esta, Benítez, gol, Delfino, gol, gol, de Quilmes. Golazo de Quilmes, se fue Decud, el centro, cabezazo de Delfino. Está todo como era entonces, 1 para Racing, 1 para Quilmes. Cerquita comiso, la devolución para el 9, a buscar, sigue Decud, hasta el fondo, el centro, gole, gole, no, con los justos, al tiro, de esquina no. Va Claudio, sigue García, echó el centro, atención con Carranza, ante Zingrao. Llega Rubén Paz, sigue Rubén Paz, la hizo muy bien el rebate, y Silva, extraordinario, se quedó con la pelota. Le pega largo Silva, ¿se terminó? Sí. Final de los primeros 45 minutos, en cancha de Racing, el local y Quilmes están empatando 1 a 1. X-28, alarmas de calidad. Mira el reloj, Vigliano, y dio la orden, comienzo del segundo tiempo. Rubén Paz. No podía, Escalante, Ingrao. Va Nemerak. Decud, la pelota picaba, llegaba Benítez, Roa. Carranza, va Basualdo por el medio, sigue Carranza, es para Basualdo, aparece por izquierda, piso el centro, atención con esta, García Silva. Ventoso, devolvía a Nemerak, otra vez Ventoso. A buscar el Beto Carranza, sigue el Beto, pegale Beto. Sigue el Beto, sigue el Beto, sigue el Beto, sigue el Beto, fantástico el gol. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡No se fue! No entró esa pelota. No entró, pero merecía haber sido gol. La jugada de Carranza fue monumental, merecía ser gol. Observen ustedes, qué jugada realiza el Beto Carranza. Marcaba a Sacanti, se le dio Delfino. Bueno, para Vivas, Vivas que le pega, Roa y hay tiro de esquina. Decud, hizo el auto, pasa y va, eh. Se viene Decud, atención con esta, sigue Decud, sigue Decud, ¡del palo! Se lo perdió Decud, insiste Quilmes. El centro, al llegue y hay tiro de esquina, ¿cómo se salvó Racing? ¿Cómo se salvó Racing? Y esta fue muy buena de Decud, que superó en el mano a mano a Borrelli. Ahí se va Decud, el disparo violento y el palo que salva a Roa. Decud, se viene Decud. Colombo, aparece Van Emmerac, atención con esta, Van Emmerac, Roa Van Emmerac. Sacó Ventoso, hay tiro de esquina que favorece a Quilmes. García, el centro, atención con Carranza. Saca Carranza, Silva. No se terminó de acomodar nunca el Beto Carranza en esa jugada. El centro desde la derecha de García. Va a aparecer el Beto. La pelota que le rebota. Rosen, escalante y Silva que ahora saca. Devuelve Ventoso, se terminó. Final del partido en cancha de Racing. Empataron el local y Quilmes. Uno a uno, Rubén Paz. Delfino para Quilmes. Final empate en la bellanera entre Racing y Quilmes. Un partido donde tal vez las mejores situaciones las tuvo Racing. Especialmente en la segunda etapa. Donde hasta los 30 minutos fue dominador creando no menos de 4 o 5 situaciones clarísimas de gol. Vale recordar aquella de Carranza donde sobre la línea salvó Merlo. Pero después de los 30 emparejó Quilmes y también llegó a preocupar, a inquietar a Roa. Primero fue el arquero que desvió un tiro de Vivas. Después el palo fue el que desvió un tiro de Decud. Y luego otra vez Roa tapando los pies de Van Emmerac. Final empate donde Racing tuvo quizás más situaciones de gol pero no pudo concretar. Uno a uno hoy aquí en Avellaneda entre el local y Quilmes.